En el municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo, candidato del PAN, a la alcaldía de ese municipio se declaró ganador. Por su parte, el candidato del PRI, Héctor Morales, denunció compra de votos. Gracias, gracias, muy amables. Pues bueno, a la raíz de la gente que tenemos nosotros, nuestros representantes en casilla, nos han estado informando del conteo de boletas, nos dan muy buenos resultados, en el cual ya vemos virtualmente que vamos muy bien a la alza, que vamos con una tendencia muy marcada, diputado local, candidato del Fórmula de Justicia Federal, la alcaldía, entonces bueno, vamos quien quiera esperando los resultados oficiales, pero vemos una tendencia muy clara en lo que nos van informando nuestros casilleros. Como tenemos el 100% de casillas con representantes, nos van informando el conteo. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Cuándo será el momento que ya, más o menos, el fin del ayuntamiento? Bueno, el CIPRE, ustedes saben que empieza a capturar actas, ahorita por la cuestión de la reforma que hubo, pues está ahorita primero con el gobernador, al final deja el diputado del ayuntamiento, pero en el conteo va, ya vamos ahí, que lo que hemos informado es una tendencia. ¿Estas irregularidades se tienen identificadas? O sea, ¿son compras de votos o...? De todo, compras de votos, actos de intimidación, actos de agresión, irregularidades graves que se dieron en medio de las propias casillas, ¿verdad? Entonces, pues hay un cúmulo de irregularidades muy graves que están debidamente videograbadas, la mayoría, muchas otras, bueno, pues no tuvimos las condiciones técnicas para poder capturarlas, ¿verdad? En medios electrónicos.